Te sudan las manos, te tiemblan las piernas, apenas te sale la voz. Una entrevista de trabajo es un campo minado difícil de atravesar. Pero tranquilo, en Hazte la Lista estamos para ayudar y hoy vamos a contarte cuáles son las preguntas trampa más habituales en las entrevistas de trabajo. Es un clásico para romper el hielo. ¿Conoce usted nuestra empresa? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, por supuesto que sí. La conoces al milímetro como la palma de tu mano. La conoces tan bien que podrías ser socio fundador, porque la noche anterior has visitado su web corporativa, te has empollado todos sus proyectos, sus productos, su edificante, blog sobre macroeconomía socioambiental y por supuesto te has suscrito a su newsletter. Pero eh, no te pases con los elogios. La idea es dejar claro tu interés por la empresa, no demostrar que eres un pelota. ¿Sabes cómo me veo? Me veo en tu puesto y entrevistándote a ti. Con tensión, por favor. Está bien que seas optimista de cara al futuro, pero lo ideal ante este tipo de preguntas es destacar tus ganas de promocionar en la empresa. Repito, en la empresa. Decirle a tu entrevistador que te ves triunfando en la competencia o en cualquier otro sitio es cavarte tu propia tumba. Una posible respuesta podría ser, me veo progresando y asumiendo responsabilidades en esta empresa junto al resto de compañeros. Así estarías diciendo que quieres subir, pero sin pisar cabezas. No lo dejé, me echaron porque tenía la costumbre de llegar media hora tarde a las reuniones y derribar la puerta de una patada al grito de ¡basta de cháchara! A ver, tampoco hace falta que seas tan, tan concreto. No estamos diciendo que ocultes que te despidieron. La mentira tiene las patas muy cortas y lo último que quieres es que te pillen en algo así. Puedes adaptar tu respuesta y decir que el estilo de trabajo de ese lugar no cuadraba con tu proyecto de futuro. Así mejor, ¿no? Pues, yo... ¿podría subir el aire acondicionado, por favor? Si eres de los que se marea solo con escuchar Esto tiene que estar para ayer, tienes varias opciones de respuesta. La primera es reconocerlo. Yo, sobresaltos y prisas las justas. La segunda es dártelas de Jason Statham. ¿Presión? Lo que tú llamas presión, yo lo llamo hogar. Y la tercera y más recomendable es decir que te has propuesto como meta personal ser más resolutivo en las situaciones adversas. Venga, elige la tuya. ¿Y tú? ¿Cómo encajas las críticas? Tú, ¿eh? ¿Listillo? En serio, se trata de encontrar trabajo, no de pasar la noche en el calabozo. De la misma forma, decir un simple y soso, bien, tengo hielo en las venas y no me afecta nada, tampoco parece la solución. Todos los expertos en recursos humanos coinciden en que la respuesta más efectiva es explicar que las críticas constructivas te ayudan a reevaluar tu trabajo y mejorar, pero que aún así aspiras a tener el menor número de ellas posibles. Vamos a ver, señor entrevistador, si no conozco a los otros candidatos, ¿cómo demonios voy a contestar eso? Relax, lo que en realidad te están pidiendo es que destaques virtudes específicas que puedan encajar en el puesto de trabajo. Es decir, da igual que haya más candidatos que tengan un blog de relatos. Lo importante es vender que tu enfoque artístico es un valor que pueda aportar mucho a la dinámica de trabajo. ¿Cuánto estás dispuesta a darme? A ver, a ver, la cosa no va de regatear como si estuvieras en el zoco de Estambul. Esta es la definición exacta de pregunta trampa hecha a mala leche. Si dices por debajo, devalúas tu salario. Si dices por encima, vas de sobrado. Y como a veces no es tan fácil dar con el precio justo, siempre puedes contestar a la gallega y lanzar la pelota al otro tejado. Algo como, aspiro a tener un sueldo justo, pero ahora mismo no manejo cifras concretas. ¿Podrían ustedes darme alguna cantidad específica para ubicarme? En serio, con este tema no te la juegues. ¿Que qué opino de ese idiota arrogante? Pues ya está, fin de la entrevista. Y no me pongas esa cara de, ¿qué me estás contando? Porque te acabas de inmolar a lo tonto. Claro, si la persona que tienes delante ve que rajas de tu ex jefe a las primeras de cambio, también pensará que lo harás de tu nuevo jefe o de cualquier compañero. Venga, vamos otra vez. ¿Que qué opinas de tu anterior jefe? Pues mire, aunque en lo personal nunca llegamos a tener afinidad, siempre traté de aprender lo máximo de su experiencia profesional. ¡Perfecto! Sigues adelante con la entrevista. Si a la pregunta, ¿cuál es tu mayor defecto? Contestas que eres demasiado perfeccionista o adicto al trabajo, el entrevistador entenderá que tu mayor defecto es la falta de originalidad. Dice la empresa de recursos humanos Spring Professional que, contra todo pronóstico, lo mejor es ser sincero, pero sin pasarse. Un, estoy trabajando para conseguir mis objetivos en plazos más cortos, es mejor que un, soy más lento que el caballo del malo. ¿Está todo súper claro cuando empiezo? Puede que te parezca una chorrada, pero una respuesta tan sencilla como esta puede significar morir en la orilla. Mira, lo que necesitas ahora es que el entrevistador se entere sí o sí de que te interesa el trabajo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que una pregunta final? Algo que demuestre que te ha interesado mucho vuestra charla y que evidentemente no se haya mencionado ya. Mi respuesta favorita es, me interesaría conocer el sistema de trabajo del departamento. Pero bueno, esto ya es cosa tuya. ¡Enhorabuena! Acabas de superar la entrevista. Empiezas el próximo lunes. Solo hay un problema. Esa manía tuya de entrar a las reuniones derribando puertas a patadas. ¿Te apetece que hagamos una lista de consejos para conservar tu trabajo? ¡Gracias!